Bao, quesillo, enchilada, buñuelo, pastelito, chicha, carne asada, son nombres de platillos que quizás has escuchado alguna vez, pero aquí en Nicaragua son otras cosas completamente diferentes. Espero que tengas bastante hambre, porque en este video no solamente probaremos comida callejera típica de este país, sino que lo haremos en uno de los lugares más famosos de esta nación. Un sitio supuestamente no apto para turistas. ¿Quieres saber si realmente me metí en la boca del lobo para grabarte esta aventura gastronómica? Quédate hasta el final, porque saborearemos la adrenalina al máximo. Amigos, continuamos en las calles de Nicaragua y en este momento vamos a comenzar a vivir una experiencia sumamente interesante, porque nos encontramos en el popular mercado oriental, el mercado de abastos más grande de este país. Bienvenido al mercado más grande de Centroamérica. ¡Ay, qué maravilla! Sí, vamos a ir de Centroamérica. Sí, por casualidad no conoces a mi amigo, te quiero presentar a Chico Reyes Rojas. ¡Rosas! 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 ¿Qué onda, Frixes? ¿Cómo están? Un gustazo, hermano, tenerte por acá. Y bueno, hoy vamos a recorrer el mercado más grande de Nicaragua, el más grande de Centroamérica. Es un muy buen lugar para probar comidas. Bueno, bueno, basado en tu apreciación, entonces, mira, para que tengas la idea de cómo se encuentra este lugar. Está full de personas, mucho tráfico, hay gente por todas partes esperando el autobús. Y bueno, esta experiencia siento que va a estar bastante interesante y extrema. Les va a gustar, les va a encantar y vas a probar cosas muy buenas. Para que tengas una idea, nos encontramos en el sector Gancho de Camino y se le conoce así porque es una unión de varias calles a la misma vez que, como te puedes dar cuenta, es un poco caótico. Y lo que ya me llama la atención es que, literalmente, el mercado se ha tomado la calle. O sea, literalmente está la parte de adentro y de una vez vemos demasiadas cosas. Así que tienes que tener mucho cuidado, no solamente porque te puede atropellar una moto, un autobús, sino que también me han contado que hay muchos carteristas por aquí. Sí, hay muchos carteristas que, de hecho, vos estás comprando tranquilo, ves que se te da un montón de gente, se te acumulan y te sacan el celular, te sacan la billetera. Así que, más que todo, ese es el peligro del mercado oriental. Por eso es que tienes ahí tu mochila en la parte de adelante. La típica que aplicamos en Latinoamérica en general, mochila para adelante. Amigos carteristas, si ustedes pretenden sacarme algo de la mochila que le tengo en la parte de atrás, se van a llevar con la decepción de que no tengo nada. No hay nada. No hay nada. Oye, no te puedo negar que recorrer los primeros pasillos de este mercado me ha recordado un poco a Egipto. Egipto. Aquí vamos a recordar un poco las imágenes de ese mercado que visitamos en el Cairo. Se parece muchísimo, tiene la misma vibra, solamente que vamos a cambiarle la ropa con la que se viste la gente, pero más allá de eso, es bastante parecido. Fran, ¿a dónde me vas a llevar específicamente para que comencemos este recorrido? Ok, vamos a llevarte a una esquina que se llama la esquina de los Vavos. ¿La esquina de los Vavos? Ahí venden una comida típica de Nicaragua, que es bastante buena. Digamos que tienes que probarla, sí o sí. Ok. Bueno, no sé si has notado que mencionaste lo de Egipto. Sí. Entonces, acá te enamoran mucho para que compres. ¿Cómo estás mi amor, mi vida? Te van a hacer un montón de piropos para que compres en el lugar. O sea, que es un amor interesado. Exacto. No vas a encontrar el amor real acá en el mercado. No, no. Vas a sentir bonito, pero es para que compres. Te levantan en la autoestima, sí. Entre tantas de las cosas que ya están saltándome a la vista y es que me estoy dando cuenta que los negocios no tienen nombres. Es decir, que si tú, por ejemplo, quisieras buscar uno en particular, como que se te hará difícil encontrarlo porque además hay tantos pasillos que honestamente para ubicarte, por ejemplo, ay, en la tienda de fulano me gustó tal cosa, pues no vas a encontrarlo o se te va a hacer muy difícil porque te puedes perder fácil, fácilmente. Y al mismo tiempo como que no hay mucho orden en las cosas, o mejor dicho, no hay orden porque, por ejemplo, está esta tienda que supongo vende regalitos, mira, unos chocolates con una tacita, algo especial allí como para el día de los enamorados. Exactamente, mientras vemos bolsos para el colegio y también al lado están vendiendo pantalones, camisas, hay de todo. Y por ejemplo, bolsos, maletas para ir de viaje. Por ejemplo, llegamos a esta que es de aparatos electrónicos, por ejemplo, venden televisores, celulares, ventiladores, cocinas, termos, equipos de sonido. Hay mucha variedad, pero al frente, por ejemplo, tenemos juguetes. Ahí veremos unas moticos, unas patinetas, vemos ventiladores, un caballito inflable como de plástico y al lado, neveras. Neveras de todas las marcas internacionales, cocinitas, mientras en la parte del frente venden patines. Además, marcas que probablemente solo conocerás en este país como, por ejemplo, CR2. Yo conocía a CR7. ¿Tú conoces a CR2? Coméntamelo aquí en la parte de abajo. En esta tienda están bastante actualizados con la moda deportiva porque, por ejemplo, puedes encontrar la camiseta del Inter de Miami con el número 10 de Messi, tanto de visitante como de local. Y por ejemplo, si andas buscando la tan codiciada remera de la selección argentina con las tres estrellitas, acá también está disponible. Y en el medio de esta situación encontramos como una olla. Se llama Bao. ¿Qué es esto? Es una comida típica nicaragüense. Honestamente, esto es algo un poco inesperado porque en el medio de este pasillo donde podemos encontrar muchos zapatos y sandalias, en el medio está esta olla. Sí. Así, de repente. Es que están ubicados de diferentes maneras. No está organizado como por sectores. Bueno, entonces vamos a comenzar este recorrido gastronómico probando un Bao. Bao. ¿O cómo se pide? Vamos a pedirlo. Me han contado que un Bao se tiene que tomar con una Coca-Cola. Y esta combinación, para que tengas una idea, cuesta 105 Córdobas. Un billete de 100, un billete de 5. Le pagamos a nuestra amiga. Muchísimas gracias. Ella no quiere aparecer en el video porque está penosa. Hermano, ¿qué tiene esto? Porque dentro de la olla habían como tantas cosas que no pude diferenciar. El Bao es una comida típica de Nicaragua que se hace cocido por muchas horas en esa olla. Y tiene yuca, maduro, carne de res y ensalada. Ese es el Bao. No estoy muy seguro a qué sabrá esto. Bueno, pero sin miedo al éxito, vamos. Tienes que probar todo junto, digamos, la ensalada con la yuca, por ejemplo. Ok, es que no soy muy fan de la yuca. No tiene más sabor, sabe bien, pero siento que la yuca lo hace como muy pesado. Sí. Ok, vamos a comerlo con la carne. A ver, a ver, pruébalo tú. Normalmente este es un almuerzo y estamos empezando con un Bao, por eso lo siente pesado Oscar. Esto es el maduro. Vienen, lo muerden, acompañan de ensaladita. Algo súper curioso, que acá te ponen la carne con el gordo. Es la parte grasosa de la carne. A mucha gente nos encanta. Acá en Nicaragua, entonces vamos. Y la carne por acá está, que es carne de res. ¿Y qué te puedo decir? Yo soy muy fan de la comida callejera. Y acá es un muy buen lugar, sinceramente. Pero acá es bueno y es muy tradicional. El sabor se siente muy nicaragüense. A mí siempre me encanta tener una opinión honesta con mi audiencia, con mi comunidad. Y si bien es cierto, sabe rico, según mi opinión particular, no es que yo llegaría a Nicaragua la próxima vez y digo, ah, denme un Bao, por favor. Me muero por probar un Bao. Está rico, pero como que no es para mí. Lo sentí un poco pesado. Oye, los pasillos pueden ser tan angostos y estrechos como este. Mira que apenas quepo. Pero de eso se trata la magia de este lugar. Esto sin duda me parece loquísimo, pero al mismo tiempo me encanta. Puedes encontrar inclusive hasta vestidos para quinceañeras. O sea, hay de todos los colores. Turquesa, rosadito, doradito, morado, azul, rojo. Y me encanta porque está como listo para llevar. Simplemente que hace falta que llegue a la quinceañera. Por ejemplo, este es talla S. Está espectacular. Y aquí tenemos el departamento de los vestidos de quinceañeras. ¿Qué me puedes decir el de los baby dolls? Tienes de todos los tamaños, tallas, colores, formas. Y del otro lado también tenemos más vestidos para quinceañeras. ¡No! Chicas, ¿para qué ir a Disney para comprarse un vestido de princesa? Si aquí en el mercado oriental puedes encontrar uno que perfectamente te haga ver como como Blancanieves, como La Cenicienta, como Tinkerbell. Inclusive hasta puedes encontrar uno más bonito. ¡No! Y hasta un lorito. Ahora, pero no lo están vendiendo, ¿verdad? No vende lorito. Ese es el lorito de la señora. ¡Qué bonito! Chico, cuéntame, ¿qué es esto? Son pastelitos. ¡Pastelitos! De probarlo. Oye, pero ¿pastelitos como dulces? Sí, son dulces. Me llama mucho la atención que un pastelito pueda ser dulce porque yo los conozco como salados y tienen adentro queso e inclusive carne y muchísimas cosas. Amigo, muy buenas tardes. ¿Cuánto cuesta una bolsa de pastelitos? Veinte. Veinte. Vamos a probar un pastelito. Tiene de piña, de queso y de pollo. De piña, de queso y de pollo. Bueno, deme uno de los tres. Quiero probar de los tres. Pagamos con un veinte de veinte córdobas nicaragüenses. Mira, el billete anaranjadito de las tortuguitas. Amigo, muchas gracias. Vamos a ver si puedo diferenciar los sabores de las pastelitos. ¿Qué pasó, amigo? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Encantado. Mira, qué maravilla. Ok, esto es un pastelito. ¿De qué será? Amigo, hay pastelitos solo de masa porque no sabe a nada. O sea, sabe como a masa dulce y ya. Vamos a ver este redondito. Uno, dos y tres. Este sí es de... Como de guayaba. Está rico, pero más sabe a la masa que a lo que supuestamente debe saber. ¿Y a qué sobra este otro? Viene uno, dos y tres. Este sí es de guayaba, ¿verdad? ¿Me dijo? De pollo. Ahora, es interesante porque pastelitos los combinan con, o sea, piña, pollo y dulce. O sea, nunca había comido un pastelito de pollo que supiera dulce. Está interesante. Mira, hemos llegado probablemente a la parte de las piñatas y por ejemplo vemos esta que me encanta de Mario Bros. Es muy popular Mario Bros. acá en Nicaragua porque vemos otro que está aquí. Sin duda alguna podemos reconocer que es nuestro amigo Mario Bros. Vemos muchos dulces, chupetas, chiclets y por ejemplo me llama la atención que el agua la venden en bolsita. Amiga, ¿cuánto cuesta el agua en bolsita? Tres córduas. Tres córduas. Sumamente económico. Y para complementar los vestidos de quinceañeras, acá encontramos las coronas para las princesas con esos collares preciosos. Tú te podrás imaginar hacer esta combinación perfecta. Y deben ser bien económicos. No sé por qué me llama la atención que aquí lo podemos encontrar a buen precio. Chico, ¿tú vienes generalmente o frecuentemente a este mercado? Mira, te soy sincero, casi no. ¿Por qué no? Porque digamos que vivo largo de acá y hay centros comerciales cerca donde compro. Entonces acá vengo, digamos si se me antoja una carne asada eventualmente o cuando vengo a grabar contenido. Pero tal vez digamos que vengo por costumbre porque los nicaragüenses tenemos una tradición de que en diciembre esto se llena un montón. Entonces eventualmente en diciembre siempre vengo a comprar pantalones o camisetas. O sea, yo uso muchas camisetas blancas, de hecho hasta las compro en el mercado oriental, las compro por acá. Porque son de buen precio y de buen... Son de buen precio, buena calidad y siempre compro para todo el año, digamos. Ok. Unos dos, docenas, una docena por ahí. Oye, debería yo aprovechar a comprarme las camisetas blancas para el canal de YouTube para grabar. Ah, sí, 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 te puedo llevar. Mira, hemos encontrado a estas tiendas que ya de una vez se ven un poco más bonitas o elegantes. Se llaman moda y diseño, talla especial, vestidos y ¡guau! Es una de las pocas tiendas, por no decir la primera que me encuentro que tiene nombre. Pero me gusta porque inclusive tiene esta decoración interna. Amigo, muy buenos días, ¿cómo me le va? Tiene hasta probador, área de probador. Está realmente muy bonita. Y bueno, te traje acá a que probé una bebida típica de Nicaragua que se llama chicha. Ok. Yo sé que en Venezuela hay una que tiene ese mismo nombre, pero no es igual. Acá es de maíz, pero tiene un color diferente, una textura creo diferente y la tenemos por acá. Tienes que probarla. Me llama mucho la atención que es como una olla gigante de color rojo y venden el producto para que lo puedas preparar en tu casa. Amigo, muy buenos días. ¿Me puede dar una chicha? ¿Cuánto cuesta una chicha? 20 córdobas, salud. 20 córdobas para mí y para otras personas. Igual. ¿Listo? ¿De una vez? 20 córdobas. Vamos a pagar con estos dos verdecitos. Muchísimas gracias. Ok. ¡Guau! Ok. Que le dé un billete de mil. Ok, mira. Entonces lo sirven así, de una vez con el pitillito y amarrado para que no se salga. Momento trascendental. Uno, dos y tres. Mira, fíjate tú. Lo primero que te puedo decir es que no se parece para nada a lo que nosotros en Venezuela conocemos como chicha. Que ciertamente es un producto más espeso de avena o arroz dulce. En este caso también es dulce. Mira, ella va a comprar una chicha. Hazlo pasar porque la muchacha quiere pasar. Pero me voy a arriesgar a decir a que tiene un sabor frutal. Amigo, ¿con qué está hecho esto? Maíz, extracto de piña, frambuesa, vainilla y banano. O sea, es como un cóctel de frutas que me encanta. Y esto me lo puedo llevar. Para hacerlo en la casa, ¿qué le pongo? Igual la mitad y la mitad no. Agua y azúcar. Me encanta. Para llevármelo para la casa. La chicha nicaragüense. Está buena, es como un juguito. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Luisa Villarri. Luisa. ¿Y trabajas acá en el mercado? No, andamos haciendo compras. Ay, qué maravilla. A ver, ¿qué viniste a comprar hoy en el mercado, querida Luisa? Unas telas para unas imágenes de la virgen. Oh, qué maravilla. Y hermana. Aquí está tu hermana. Vamos a agradecerle a Luisa que me reconoció en el mercado y que muchísimas gracias por tu cariño. Pero ella fue la que te vio primero. Ah, sí, mi amor. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, gracias. Luisa? Y Liana. Y Liana. Pues gracias por saludar y por acercarte. A diario miramos todo tu video. Claro, a suscribirse al canal, a darle like con la manito. Y como hace nuestra amiga, cuando me vean por la calle, saludar. Ok. Gracias. Eh, hay tráfico. Pase. Mira, hay que tener mucho cuidado cuando caminas por los pasillos porque acá hay tráfico pesado. Sí, son las personas que se encargan de llevar la mercadería a cada tienda. Normalmente lo hacen en la tarde, pero algunos como que no respetan eso. Mira, por ejemplo, saludos. Acá pasa la mercancía pesada por los pasillos. Mira, tráfico. Siento que hay tráfico pesado. Mira, en esta tienda podemos encontrar inclusive estas souvenirs del país. Por ejemplo, Nicaragua, Victoria, que es una cerveza si no me equivoco, ¿verdad? Mira, está la cerveza Toña. Un billete de cinco que creo que es de los viejos porque no lo he reconocido. ¿Y esta figura qué es? El macho ratón. ¿El qué? El macho ratón. ¿Cómo que el macho ratón? Cuéntame de eso. Es un símbolo cultural de Nicaragua. De hecho, hay fiestas que se celebran en honor al macho ratón. Ok, entonces cuando tú veas a esta figura, ya sabes que es el macho ratón y es nicaragüense. Mira, aquí está el huehuense, el ave nacional de Nicaragua. Es el guardabarranco. Y una tortuguita. Mi amor vivida, cuando ves este video ya sabes dónde te lo compré porque dice esta camiseta. Alguien que me quiere mucho me trajo esta camiseta de la República de Nicaragua. Mira, aquí la manzana se pasea de la mesa al comedor. No me piques con cuchillo, pícame con tenedor. Mira, siento que hemos llegado a la parte de la ferretería y productos electrónicos porque, por ejemplo, aquí hay estos audifonitos de gatito. Vemos, ay, se compran dólares también acá. Y están las memorias USB, los celulares y, por ejemplo, acá extensiones eléctricas acompañadas de estos ventiladorcitos portátiles que son muy útiles, sobre todo en épocas de calor. Yo sabía que no íbamos a tardar en encontrar una ferretería. Amigo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Mira, encontramos todo para tu hogar. Extensiones eléctricas, candados, metros, lámparas, bombillos. Ya va. Hermano, yo estoy asombrado de este mercado. Lo encuentras todo y mucho más. Sí, de hecho, aquí la fase típica para los nicaragüenses, es decir, que en el mercado oriental, en contra de un alfiler hasta piezas de avión. Ok. Hay de todo. Y si en el mercado oriental se encuentra de todo, hasta el amor, ¿está acá? También. Puedes encontrar el amor. Pero puede durar hasta que hagas la compra. Mira, esta pudiéramos decir que es la tienda más lujosa de todo el mercado, porque, fíjate, está con aire acondicionado, tiene paredes de cristal e inclusive estas escaleras y un segundo piso. Y algo que no te puede faltar, Oscar Alejandro, probar acá en Nicaragua es el quesillo. Y estamos en un lugar típico, mira, lo normal es que son personas que usan una gorrita y usan una mesita, ponen una bandeja y ponen la cebolla, la crema y la tortilla, entonces en esa parte de allá. Pero acá es un puesto fijo, digamos. Aquí te puedes sentar y vas a ver la manera tradicional en la que se prepara. Señorita, muy buenos días, ¿cómo me le va? Bien, bien. ¿Será que me puede dar un quesillo? ¿Cuánto cuesta un quesillo? Hay de 30, de 40, de 50. Dame uno de 30. A ver, vamos a ver cómo se prepara. Wow, mira, muchísimas gracias. Mira, le pagamos inmediatamente dos billetes, uno de 30 y uno de 20, que es anaranjadito, y el de 10 que es verde. Muchísimas gracias. ¿Qué? Mira esto. Amigos de Francia, parece una crepe porque está envuelta así. Detalle en la presentación, viene como en una bolsita. Lo podemos abrir, se sale el queso por la parte de afuera y una vez lo probamos. Viene. Creo que hay que pelarlo un poco más para que podamos sentir el verdadero sabor. Primero lo mordejo un poco de arriba y luego la bolsa se cierra. Ok, entonces lo cierro. Después de algunos minutos finalmente lo logré amarrar y entonces que lo volteo. ¡Qué miedo! Rompiéndole la bolsita. Ok. Y si me traigo el plástico no pasa nada. Amigos de Venezuela, no sé por qué esto me recuerda como una teta. Sabemos todos en Venezuela que es una teta, pero evidentemente esto es una comida. En Venezuela las tetas solamente son dulces, tienen sabores de frutas. En cambio esto no. Esto es como un taco crepe que le ponen crema de leche y cebolla. Está bueno, me gusta. Ahora, ¿esto es un almuerzo, es un snack, es una cena, es un desayuno? ¿Qué es esto? Podría ser un snack. Normalmente vos te lo comes en la calle. Ves a una señora en un puestecito y te lo puedes tomar. Pero también digamos que se podría usar en un desayuno. Porque la mayoría de veces que las personas lo comen en Nagarote, está a la orilla de la carretera. Si vas de viaje te detenés a desayunarte un quesillo y seguís tu camino. La prueba del quesillo nicaragüense con cebolla, crema de leche, queso telita y tortilla, aprobada. Mira, acá el chico ha parado a este amigo que tiene una carretilla con muchos refrescos y nos ha sacado cola chaler. Sí, es una gaseosa nicaragüense. Hay dos, pero la que más se vende, digamos que la que encontramos ahorita fue la cola chaler. Ok, amigo, ¿cuánto cuesta la cola chaler? 45, vamos a pagar con el billete de 50 que es moradito, amigo. Ay, mira, por primera vez voy a ver monedas. Ok, las monedas de Nicaragua, estos son un córdoba cada uno. En la parte de adelante tiene un córdoba y en la atrás el escudo que es una pirámide, ¿cierto? Sí. Vamos a probar la cola chaler por primera vez. Desde 1904. Viene, uno, dos y tres. Sabe como a uva. Te voy a decir algo, tiene un sabor como a entre uva y chocolate, pero no es para nada parecida ni a la Coca-Cola, a la Pepsi o a nada que haya probado. Es un refresco con sabor a uva y a chocolate. ¿A qué sabe la cola chaler para ti? Eh, mira, a mí lo que se me da la cabeza es como un sabor como a vainilla. Amigos de la cola chaler que estoy seguro que nos están viendo, ¿a qué sabe su refresco? Te voy a comentar algo curioso. La cola chaler normalmente la toman las personas cuando están en el hospital, cuando están enfermos. Es una tradición, no sé por qué como tal, pero siempre que alguien esté enfermo te llevan una cola chaler. O si estás enfermo te tomas una cola chaler. Ya va, y tiene poderes medicinales. No, pero yo creo que sí, indirectamente. Bueno, pero está muy bien porque entonces me estás jurando de antemano. Probablemente. Y hablando de medicinas, justamente donde estábamos probando la cola chaler, tenemos una farmacia. Que por cierto, tiene medicinas que no había visto nunca en mi vida. Aunque ciertamente reconozco el acetaminofén, que claramente es universal. Pero no había escuchado nunca del metocarmabol, la supertiamina, el fluffín, el enteroguarnil, guanil. Mira, y alcagastric. Según dicen que es de Bayer, pero yo jamás en mi vida había escuchado el alcagastric. Será como el alcacercer, pero diferente, del mismo modo y del sentido contrario. Y aquí tenemos a la aspirina. Ciertamente productos diferentes. Ah, mira, loratadina en jarabe para las alergias. La citromicina, el acetaminofén, el ibuprofeno. Sin duda, una farmacia con el sabor del mercado oriental. Y hasta encontramos una carretilla con el coco pelado para que si tú quieres probar una agüita. Amigo, ¿cuánto cuesta una agüita de coco? 30 córdobas, menos de un dólar. Y aquí vemos las frutas, la patilla. ¿Cómo le dicen a esta fruta aquí? Sandilla. Sandilla. La papaya, banano, aguacate y naranja. Sabes que yo obviamente conozco a la patilla, porque así le decimos en mi país. Conozco a la sandía, pero nunca le había escuchado como sandilla. Sí, sandía, pero se pronuncia sandilla. Digamos que coloquialmente lo hacemos, creo que sin darnos cuenta, pero la escribimos como sandía. Ah. Sí, creo que... Le dan un toque nicaragüense. Ajá, como lo agregamos a la jerga coloquial. Y me gusta porque la sandilla suena como a patilla con sandía. Mira, todas las marcas que tú quieras encontrar, aquí están. Mira, Tommy Hilfiger, Nike, Champion y The North Face. Me encanta porque esta marca es carísima. Sin dejar de mencionar que encontramos Levi's, Converse... Amigo, muy buenos días. Muy gusto. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Encantado. Encantado. Mira, amo las frutas que aquí las venden en bolsa. Muy buenos días, ¿cómo me le va? Mira, venden patilla o sandía, piña, venden coco picadito. Está todo como listo para llevar. Jocote. ¿Qué es el jocote? Mira, permiso, permiso. El jocote es una fruta que cuando está verde se come con sal. Es ácida. Ok. Y si está rojo, pues es dulce. Ok. Es una fruta dulce. Quiero probar el jocote por primera vez en mi vida para ver si es que es una fruta que aquí se llama distinta o yo la había probado en mi vida y la conozco con otro nombre. Momento épico de mi vida. Oscar Alejandro probando el jocote. A ver, ¿a qué sabrá esto? Corté un poquito y luego le vas a poner sal. Entonces... Ahora le pones un poquito de sal. Si estás tomando licor, eso lo acompaña. Digamos que te tomas un shot, pones sal al jocote y pa, lo mordés. Como para pasar. ¿Sabes que yo conozco esto como ciruela? Es ciruela, ¿verdad? Así le dicen ciruela aquí. ¿Ves? La ciruela dice que es ciruela, ¿verdad? ¡Guau! Yo yo primero escucho. ¿Nunca había escuchado ciruela? No. Todos los que vienen dicen que han venido. ¡Ah! Pero fíjate tú lo interesante, que no todo es igual como parece. Resulta ser que lo que aquí llaman jocote, que yo lo conozco como ciruela, lo comen verde. Sí, también se come dulce. También se come cuando ya está rojo. ¡Claro! Maduro. Y lo que me está gustando es que le ponen sal al ciruelo verde. Que en Venezuela, por ejemplo, jamás se nos ocurriría vender la ciruela verde. Hay que esperar a que se madure y es rico y es dulcito. Mira, ¿y qué más venden acá? ¡Coyolito en miel! ¡No! ¿Qué es un coyolito en miel? Te lo juro que me está explotando la cabeza porque jamás en mi vida había escuchado esto. Es una fruta que también tiene una semilla por dentro, digamos, y afuera tiene la carnita. Entonces sacamos el coyolito. Y lo que más me llama la atención es que dice miel, pero yo la miel la conozco como amarilla. O anaranjadita, pero nunca este color así bien rojo. Vamos. ¿Esto no es durazno? No. Está dulcito, está rico. Y yo voy a ver dónde me va a meter esta fruta porque me ha dejado los dedos manchados, pero está buena. Lógicamente no podía dejar de probar acá en el mercado oriental una enchilada. Y a ver chicos, ¿qué es lo que es esto? Pozol con leche. Pozol con leche. Ok, como dirían por ahí, mis primeras impresiones sobre lo que es una enchilada, me parece que es como una empanada. Sin embargo, para lo que yo creo que es una empanada, esto es más grande. Y también al ladito le han puesto un poco de ensalada y cebolla. Ahora, ¿cómo se come esto? Porque me han dado un tenedor. Ok, el tenedor es para la ensalada. Ok. Para la ensalada, entonces mordes la enchilada y luego acompaña la ensalada. Bien, entonces yo teóricamente agarro así con la servilleta la enchilada. Normalmente no se hace con servilleta, es con una mano. ¿No? ¿De una? Bueno, perdonen la mala educación. Es para la empanada. Ok, para la empanada. Vamos a ver. O sea, obviamente no es empanada porque la empanada se hace de harina de maíz y esto es como tortilla, ¿verdad? Tengo que probar otro bocado porque como la comí y la mordí con la puntita, como que me llevé toda la parte de la masa y estaba muy muy dura. Vamos a darle una segunda oportunidad. Lo que le da el verdadero sabor es que adentro tiene carne, carne mechada, ¿no? De milusada le decimos aquí en Nicaragua. Y la compañía de ensalada es que encima tiene cebolla con chile. Ok. Pozol con leche, una bebida rosadita. Oye, sabe como a colita. Es un sabor como a frescolita. Sabe idéntico a la frescolita, pero mis amigos de Venezuela me entenderán perfectamente porque la frescolita es un refresco gaseoso. Pero imagínense que le hubiesen puesto a la frescolita leche. Ajá, entonces el pozol es de un maíz morado acá de Nicaragua, de maíz el pozol. Pudiéramos decir que se parece a la chicha morada de Perú, porque tú sabes que la chicha morada también se hace con maíz morado. Creo que sí, no lo he probado, pero por lo que he visto en fotos creo que sí. En realidad, ¿a qué sabe esto? Para mí es como que se le hubiesen puesto leche a la frescolita, pero un invento que me gusta, está bueno. Está rico, ¿no? Ok, ahora sí. El tercer bocado de la enchilada con la ensalada y la cebolla viene. Muy buena. Siento que es bastante comida. Esto es un almuerzo completo. Divino para aguantar todo el resto de la tarde. Sí, exacto. Perfecto. Tú sabes que evidentemente por toda Latinoamérica hay este tipo de mercados callejeros. Puedo recordar que en mi país les llamamos los buhoneros. Los buhoneros y son muy típicos con esas personas que con el micrófono nos anuncian. Animando. Así, pase adelante, pase adelante, las mejores ofertas, las mejores ofertas. Y me da esa sensación como de mucha diversión, animado, felicidad. Te da ganas de comprar. Exacto. Te animas a que entres aunque sea a ver y si algo te gusta lo compras. Así es. Haciendo unas pequeñas paradas escucho que el animador del micrófono es como árabes. Los dueños de esa tienda que está por ahí, que están animando, casi seguro que son árabes. Y hay varias como esas. Y me dice, ropa de Amazon, pasa de ropa de Amazon. No sé, yo no entendí. Si tú me dices cosas de Amazon, no me estás escribiendo muy bien. El hecho está en que hemos hecho esta pequeña parada porque me vas a enseñar a probar algo súper típico de acá. Sí, vamos a probar algo que se llama buñuelo. Es dulce, digamos que puede funcionar como un postre. Está hecho a base de yuca. Y lo tenés que probar sí o sí. Es muy típico de Nicaragua. ¿El buñuelo es una comida, es un postre o es un qué? Prácticamente es un postre. Con uno para que probé está bastante bien. Mira, el buñuelo entonces es esa masa de yuca que se pone a freír y se le pone miel. Miel de azúcar, si no es miel de abeja. Es miel hecha a base de azúcar. Hacemos entrega de un billete de cinco con una monedita. Muchísimas gracias. Oye, y súper económico. Tenemos un buñuelo y hemos pedido uno solo porque es que con tanto que hemos probado hoy no nos cabe para más. Pero dice el dicho, barriga llena, corazón contento. A ver, viene uno, dos y tres. Guau, está buenísimo. Es más, te voy a decir algo. De todo lo que hemos probado, esto ha sido mi favorito. Ah, te encantó. Mira, normalmente eso se puede comer como un postre o en la tarde acompañado de un café. Me encanta y tiene toda la combinación. De hecho, me provocaste el café. Sí, hay que ir a buscar. O sea, te dijiste café y te lo juro que me diste ganas. Porque te voy a decir algo. Aunque sabemos que es hecho de yuca, no sé por qué siento que la masita se parece a como la de panada. Y con la miel de azúcar, está buenísimo. Mira, mira, me lo voy a comer todo. Aprobado. Si hemos dejado esto para el final es porque sencillamente uno de los mejores platillos que tenemos que probar en este video. Y nada más y nada menos hemos llegado a la carne asada. A ver, esto teóricamente se come con tortillas, obviamente, la carne. Y nos han dado un poquito de ensalada. A ver, chicos, pero no estoy muy seguro. No nos han dado cubiertos o no nos han dado ningún tipo de salsa. Esto es así con la mano. Esto se come con la mano porque prácticamente es tortilla. Lo pones con la carne, la enrollas y listo, a la boca. Ok, entonces teóricamente el asunto es que agarramos la tortilla, la picamos por la mitad, agarro un poquito de carne asada que puede ser perfectamente este. Esto un poco ensalada si querés. Ok, con la mano, con la mano, así y listo, para adentro. ¿Qué tal el sazón? Tiene buen gusto. No, me encantó. La carne, jugosita, en su punto, término medio. La ensalada de repollo con tomate. No sé si has notado, pero casi todas las ensaladas en Nicaragua tienen repollo y tomate. Casi todo el tiempo. En las fritangas, que luego lo vas a visitar. Pero casi todas las comidas se acompañan con ensalada de repollo, no tanto la lechuga. Me encantó porque esto es un almuerzo completo. Sí. Carne asada con tortilla y ensalada, aprobada. Yo te voy a decir algo. Para recorrer por completo el mercado oriental, yo creo que ahora... ¡Ay! Ya va. Primero. Puede ser una experiencia salvaje porque puedes quedarte atrapado en cualquier momento. Pero al mismo tiempo tienes que recorrerlo como en un mes para que puedas conocerlo por completo. Es enorme. Con este escolar de tres pares por 50 pesos. Mira, ¿qué? Tres pares de zapatos por 50 pesos a muy buen precio. Son como chinelas y como sandalias súper sencillas. A mí me ha encantado este recorrido contigo, amigo. Gracias por tu hospitalidad y por mostrarme todo lo bonito de tu país. Me alegra, hermano. Me alegra que te haya gustado. Y bueno, recorrer este mercado te va a abrir un poco a la cultura del comercio de Nicaragua. Algunas comidas, pero bueno, aún faltan muchísimas cosas que no pudimos probar acá. Así es. Así que si te da chance en estos días o si no, ya dejas motivos para regresar a Nicaragua. No solamente eso, sino que me vas a acompañar en los próximos videos de este canal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ir a lugares interesantes de Nicaragua. Y quiero que conozcas lugares que a mí me parecen fascinantes y quiero que lo compartas con tu público. Para que no te pierdas ningún episodio, suscríbete de una vez a este canal en el botoncito rojo que estás viendo en la parte de abajo. Ahí te dejo las redes del chico Reyes Rosas. Rosas. Para que lo sigas también en su canal de YouTube. Y como siempre te digo que será, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!